A la altura del kilómetro 263 de la carretera federal 307, la más importante del estado de Quintana Roo, en el sentido turístico que corre de Cancún a Tulum, se registró una intensa movilización esta mañana por parte de elementos de la Policía Federal, así como también de la Procuraduría General de la República, adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales, quienes realizaron el aseguramiento de unos predios por los cuales hay una denuncia de despojo por parte del bioparque Lumbalá. En un principio los reportes apuntaban a que se trataba de un desalojo, esto porque a la vera del camino se visualizaba a un grupo de personas, quienes al parecer fueron retiradas de estos terrenos ubicados en los linderos de la delegación Puerto Aventuras. Los sellos colocados como medida de aseguramiento se dan además porque hay denuncias por devastación de especies protegidas en un área aproximada de mil metros de vegetación, bajo el argumento de la construcción de un camino, zona en la cual también hay vestigios arqueológicos, lo que motivó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia urgiera a detener los trabajos ante la posibilidad de daño al patrimonio nacional. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.